Ahora sí estoy listo. Ahora se está grabando. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Halo! ¡Buenas! ¡Otro capitulito más! ¿Qué vas a hacer? Tengo para hacer arco del terror. O arco de terror. Arco del terror. No sé, mira. Este. El arco desafío que tenía antes. ¿Te acuerdas? Sí. Si lo quieres, si no, pues lo vendemos. Cólo, cólo. Yo veo ahí siempre ya a mazo y... a mazo y daga. Lo que tengo que ver... Cosa a vender. Son 450 la mierda de esos. ¿Sabes? Vale, mi escudo no está aquí. O sea, que lo vendí también. Cómo mola. Sí. Pues nada. Que digo que a dormir. Voy a asomar... Tienda camuflada. Veadlo. ¿Eh? Teneronía a punto militar. Yo si no te importa. ¡Joder! El Raja, ¿sabes? El Maharaja. El Maharaja. El Maharaja. Vamos a dormir. Reparación. Es cierto. Reparazo. Con su hermana, ¿no? Sí, bueno, que vamos a empezar de noche. Bueno, casi que mejor. Sí, igual. Vead. Es que no me acuerdo ni lo que tenemos que hacer ya. Pues tenemos que decidir con quién empezamos la historia esta, de Levante. Si nos vamos al barrio oscuro, ¿eh? Si hablamos al barrio bajo y hablamos con el barón ese... Tienes asuntos un poco raros. Pero este no es el barón. Barón Montgomery. El barón... ¿Dónde estaba el barón? Tenemos que rellenar las cantimploras y todo eso. Yes. Entonces tenemos que comprar alguna habilidad o algo más ahora, ¿no? O si yo compro este todo. No me acuerdo. Yo todo. Creo recordar que todo. Vale, vale. Lo que tengo yo es... Hambre. ¿Necesitas comida? Sí, voy a beber y comer. Tengo comida aquí, ¿eh? Voy, voy. Lo que tengo que rellenar son las cantimploras. Sí. Sí. ¿Dónde estás? Estoy todavía en el ingeniero este. Que estoy, que voy a comprar la... Aquí, aquí. Ahí tienes carne. De la tocha. Es que le tengo que comprar balas o algo, tío. Pero no tengo. Carne de la tocha ha quedado... Buf. Ira. Impacto de armas más 25%. Toma. Ahora de poco vale. Bueno. Y... Thank you. ¿Tú tienes más comida y más de al 4? Te doy al 4 o si te doy comida. Ah, vale, vale. Mola. Esta comida da cositas. Vamos con el varón ese raro... Este. Le doy el dinero y... Y... Básicamente. Te decía. Aparte de ser una persona muy aventurera. Si me traes 200 monedas de plata te apoyaré y te daré un lugar en el que quedarte. Hoy en día no mucha gente puede aspirar a recibir una oferta como esa. Nos va a dar una casada. Mmm... ¿Pero este con el que tenemos que hablar? Este es el varón. Este es el... El... El turbio. Vale. ¿Y cuál era la otra opción? Eh... La otra opción creo que era hablar con la realeza. Ah, vale. Bueno, no puedo hablar con esto. Lo conecté igual. Venga. ¿Qué? Una carta de presentación para nuestra reina. Ella se ocupará de lo de tu ciudadania. Ah, y toma el lugar en que quedarte. Encuentre una zona de terreno que no esté ocupada por nada y extiende los... ¿Qué es eso? Se ha añadido una tienda gonflada. Pero ya tengo una. A eso se refería que aunque nos falta el lugar donde quedarnos. Toma, anda. Yo ya tengo una. ¿O tú ya has dado otra a ti? No, no. A mí no me ha dado nada. Me ha aparecido eso en el inventario. Pero yo ya tengo una. ¿Me va a dar una casa, boludo? Sí. Toma casa. La polla como una raga. Para que te metas aquí entre los setos. Sí, ¿verdad? Vaya mierda. Bueno. Oh, boy. Vamos a hablar con la reina, ¿no? Venga. Si es que... Tanto tiempo sin tocarlo. Al final... Voy a llenar aquí... Reunir algo potable. Sí. Sí, sí, sí. Buena idea. Ay. Y un traguito. Esto es lo que voy a cuidar. Coño. Estoy comprando comida que no quita el calor, ¿vale? Lo encendía hace cosas raras, tío. El agua, el reflejo. Es verdad. Eso no pasaba antes. No. No. Corre. Bueno, o sea que aquí empieza verdaderamente nuestra aventura, ¿no? Sirene. ¿Está fumando? Un petición para unirte al reino heroico Reino heroico que a partir de ahora, según yo, se llama Renico, ¿vale? El Renico... Ah, bien bien Porque no sé hablar y voy a juntar la... Ya solo te queda presentarte ante la familia real Vale No sé, que teníamos que hacerlo sí o sí ¿Te das cuenta de que se está fumando un pitillo, no? Hostia, es verdad Esto es... publicidad subliminal Fuma Fuma Sí, sí, pero... Sí Todavía no está fumando Fuma Y en el lock y andan quitando los cigarrillos al Graves Uff, uff, un pedazo de armas tienen, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ti? Parece ser bastante fuerte ¿Y si te arranco la cabeza? ¿Cómo puedo ayudarte? Probable que te gusten las vistas y los sonidos del vehículo Reino del Levant Es... Este escudo para mí, tío Tío, el rey, si me oí, la reina Kalyxa Te declaro elevando a nación independiente, fuera de las leyes de la cámara azul Vale, eh Todo el mundo es libre de luchar, o sea que nos podemos pegar con el rey y con la reina, ¿no? Sí, nos quedamos con los cigarrillos estos Este, la reina tiene un escudo guapo, guapo, ¿has visto? Sí, se te he dicho, digo, ese para mí La lanza y el escudo Ah, así que tú debes ser el nuevo que hemos informado Bien de hablar contigo ¿Vas lees o no lees lo que yo veo? Sí, sí, somos mercenarios Ah, lo que tú respondes no lo veo, eh No, no, yo no estoy respondiendo nada Si no te ayudas, entonces estaríamos desesperados por haberlo No hay nada Y ponen, no creo que sea la persona adecuada para esto, o me comprometo En principio, venimos a esto, ¿no? Eh, creo que sí, ¿no? ¿A quién seguimos hasta aquí? Se lo me acuerdo Al pirata de la pata de hierro Ah, es verdad, vale, vale, ahora sí, ahora sí Este es un punto de inflexión en mi vida ¿Tengo la certeza absoluta de querer dedicar mi vida al heroico reino de Levan? Mmm, ¿sí? Vamos a ello y empezamos una historia, ¿no? Venga Siren se llamaba el tío, es verdad Quiero entrenar contigo Quiero entrenar contigo Quiero entrenar contigo Quiero entrenar contigo Si me invitas un par de cervezas en la posada Llegamos por unos cincuenta de plata Te enseñaré mi técnica definitiva, el invite de Simeon Aguirienes Salgamos fuera, que te ha curtido el lomo Y si no pica, dale un golpe rápido a la altura del hombro No te haces ni idea de lo fácil que es coger a gente por sorpresa con algo así ¿Qué coño era esto? Pues te habrá enseñado a ti ¿Habla tú con él? En bit, en bit, en bit, aquí no veo nada de eso Se necesita el lanza, desvía un ataque cuerpo a cuerpo y contra la estrella del hombro impotente O sea que igualmente a ti No me vale para nada Si por esa lanza... Si por esa lanza... No... Vale ¿Nos vamos? Vamos a hablar con la fumadora empedernida ¿Exploramos el este antes? ¿El palacio? Venga Ah, pero hay algo que explorar aquí Hay puertas, no sé No Cerrado, cerrado ¿Aprendiste la habilidad que nos enseñaba uno de estos de correr un 10% más? Si Arriba y abajo ¿Tú eliges? Abajo Pasaje bajo la ciudad Vale ¿Te parece la película aquella de principio de Persia? Si ¿Se parece al final de esa película? Si, si Es verdad Espacio para continuar Mmm... Aquí no hay enemigos, ¿no? Mmm... No lo sé Aquí no hay enemigos Creo que hay un montón de libros Y una planca Pulsada Y ahora... Eso va a ser pasadizo secreto, ¿no? Mira A ver... Quédate ahí Quédate aquí A ver si se abre o se cierra luego Porque me parece que eso antes no estaba abierto Correcto Vale Vale Y esto nos lleva a... Otra pedaza de puerta también con una palanquita Baja Baja Mier... Me he caído, pero ya que estás, baja Mira Me he caído Abaja Mira Mmm... También se abre la parte de abajo de la escalera No, no, no Se ha abierto la parte de abajo de la escalera La parte de abajo de la escalera ¿La parte de abajo de la escalera? Si No Pero bueno Ha merecido la pena Un montón de basura, tío Comidita Comidita y vendas Siempre bienvenidas El hacha... Pa' vender, ¿no? El hacha... Esa... Vale 80, creo ¿Y esto? Acero y pedernal O sea, nada Mierda, poti Esto es el laberinto, 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 todo el tiempo, ¿no? No se parece Dale a la palanquita, venga A ver que se abre o se cierra El puente Se mueve el puente Se mueve el puente Venga Eh... Vale Vale, si le das ¿Y ahora? Tadán ¿Y esto solo como lo haces? Eh... buena pregunta Aquí hay un minado, si quieres Solo uno lo puedes hacer entonces Aquí hay un cofre Pero es que encima hay escaleras para arriba ¿Cómo he pasado yo entonces? ¿No hay otra palanca por ahí? No lo sé, estoy buscando Eh... mazo de hierro ¿Tú qué arma tienes? Ah, tú tienes la de hielo, ¿no? Sí Hombre, claro, si se podría Si se podría, si se podría A ver, muévelo Para acá Muévelo, muévelo Tírate No, no, muévelo donde estaba, déjalo movido Y tírate abajo Claro Ah, bueno, tienes que dar otra vuelta, ¿no? Claro Fíjate, se ha cerrado aquello del fondo Aquí se ha cerrado Pero habré que darle otra vez a la palanca Y habré que darle otra vez a la palanca, sí Aquí... Y no se ha movido O sea que, perfecto Qué ganas de marear, tío Son puzles Hombre, puzle, puzle Mira, aquí se vende todo El chatarrero, oiga Esto que es poción de estabilidad Aumenta la resistencia del impacto También Esto va a hacer trampa, pero Si pasas la cámara por detrás de esta estantería Se ve que está hueca O sea que aquí detrás hay algo también ¿Dónde? Aquí, mira Ponte aquí para la estantería Y mira hacia el contrario Ves la parte de atrás de la estantería Ajá O sea que eso se abre Y se abre... A ver, si lo doy aquí A ver si se da ahora allí A ver, dale ¿Vale? ¿No? Mmm... No Raro ¿Cómo se abrirá aquello allí? A ver, si yo bajo otra vez Me dice una cosa, voy a bajar otra vez Que quédate tú ahí, ¿vale? Venga, le doy esta palanca ahora A lo mejor simplemente que está mal, no... No sé, normalmente cuando pasas la cámara por detrás de algo Si es sólido no te deja... No, tampoco... El juego tampoco es que sea una maravilla gráfica, ¿sabes? O sea, bueno... Una vez que mueves la plataforma esta para acá Es un jodido, ya no la puedes llevar otra vez para allá Efectivamente Porque ya no hay manera de volver ahí A no ser que haya algún libro o algo que tocar Que no extrañaría No creo, no... No era tan... Tan revesado tampoco No sé, me gustaría que sea solamente esto Hay que poner pasaje bajo la ciudad O sea, que tiene que haber alguna salida ¿Alguna cosa? En principio no No Pues eso es todo, amigos Pues nada Vamos a la parte de arriba La verdad es que poca cosa lo que hay de aquí No sé... Me parece muy raro que salga de mente ya este, sí Bueno, cuídate No sé, la cosa es que también hay plataformas en la parte de arriba ¿Eh? O sea, solamente de adorno, ¿no? Sí Pues bueno Pues nada Vámonos Siempre podemos mirar en internet Si... Vemos que... Algo huele a culo ¿Las dos de otra vez a la palanca? ¿Qué? Yo estoy en la puerta A lo mejor es una combinación de las palancas Para abrir... No sé, no sé Vale, venga Si... Si quieres miramos un segundo Venga, mira si quieres A ver A ver si lo veo por internet, eh Que nos den una pista Undercity pasaje Undercity pasaje ¿Qué pasaje? ¿Qué pasa aquí? No, no creo Porque es que... Son tres palancas, no tiene mucho sentido Tu cuerpo tiene necesidades Sí que... Sí que hay algo ¿Sí? Lo que pasa es que no se... No se accede desde aquí La puerta se abre desde otro sitio ¿Desde aquí arriba? Para que nosotros... Por ahora... No tenemos... Ha hecho un ataque de cuerpo a cuerpo Súper bueno, tío Un ataque de... Lo bueno es que puedes pegar con la pistola Mientras tienes pistola equipada Pegar puños Antes estabas vendido ¿Cómo puedo ayudarte? Vale, tío No tiene tiempo para mí Pues queda rico un pollo Joder, macho Que hemos tenido aquí la gente Y... ¿Ya está? Sí Parece que ya está Pero entonces, si le pegamos un tiro al rey ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí otra puerta Ah, eso... Son celdas Estas no las habrían metido si hubiésemos... Si hubiésemos sido de otra facción distinta o algo Quizás Si hubiésemos sido malos malosos Malos malotes Ah, vamos a hablar con la del... La pipa Venga De fumar Habla a tu A mí me dice que me ha dado pi con pollo también Hazlo rápido Uno Aún no tengo ningún trabajo para ti Discoginness Vuelve a comprobarlo dentro de unos días Mientras tanto, tómate... Tu tiempo para acostumbrarte a la vida de Abrasar No sé Hablamos otra vez con el varón Que parece que es el que nos ha metido así de enchufe Voy Eh, va basura ¡Basura! Ceciene, veneno Y esto era ¿Y este quién es? Ah, un guardia ¿Echar la posada? ¿No? Bueno, será en la siguiente ¿Había un mapa aquí? Sí, hay mapa Tengo que hablar con... Smooth En Shastry Ah, justo hacia el lagón radio, vale ¡Ey! ¡Mi colega! Adoré con la... ...orientación, tío ¿Qué pasa? Quiero justo por la lagón radio, donde está el barón Bueno, total Casi que corremos sin parar Lo lamento, no tengo tiempo para hablar Estoy esperando un cargamento de mercancía Es muy secreto todo Vale, tío ¿Y los barrios bajos ya los registramos de arriba a abajo? Supuestamente sí Si no, si no me ha tenido una cosa Nos salimos Y limpiamos el... Vale, tío, si le das a... A las misiones A la I, al icono de la derecha del todo Te pone Ocupándose de la llama Ciren Tendrá una tarea para ti dentro de tres días Literalmente, ¿no? O dormimos tres días O nos dedicamos a hacer cosas Vamos a dar... Vamos a dar una vuelta por el mapa Vamos limpiando Claro Salimos afuera Vale, eh... ¿Dormimos antes? No, no ¿Cómo puedo ayudarte? Oh, esto es malo A ver Se tiene chakrams Son para pegar con magia Pero son físicos No sé cómo se usan Ni idea Vale Pues vámonos De paseo por la city Porque recuerda que Vinimos aquí directamente Sí, vinimos en línea recta Para hacerse La entrada a la ciudad O sea que Tenemos que Que limpia todo el mapa Venga Empezamos a poner puntitos y marcas Vale Nosotros estamos en Levant Bueno Podemos ir directamente A la cueva de las rosas De la arena Que estamos a la izquierda Sí Empezamos a hacer De abajo a arriba Claro Hacemos la cueva de las rosas La ruina La colmena Y lo hacéis Go Efectivamente Y llevamos rodeando Sí Pues venga Venga a ver lo que aguantamos ahora Pa' abajo Yo por lo menos Sin escudo ni nada Lo que podríamos haber hecho Era Raciones de esas Que nos quitaban el El cansancio Me hace igual ¿Cómo se llevaban los No recuerdo el nombre Bueno Y ves aquello Será allí ¿No? Será aquello Esta es la subida Por la que entramos ¿No? Pues... No lo sé Aquí va Sierras rotas Un alijo de suministros Vendas Siete vendas Gracias Muchas Dos puntos Gracias ¿Caemos? Sí, sí ¿Qué más hay? Ah no Si hay rampa todavía Mira ¿Cómo se llama esto? ¿Entramos? Pa' adentro Igual simplemente Da acceso Hacia el palacio Es lo mismo Es lo que yo he visto Antes entonces Que se abre Hacia otro sitio Lo que pasa es que A lo mejor lo dejas abierto Y ya desde el palacio Cedes aquí fuera Efectivamente A ver Bueno aquí hay enemigos Este logo No es el de los tíos Esos de la luz Si es icono Ah genial Ah genial Ah genial Voy a por el mago Que tenemos detrás Muestra Si, si Vete a por él Joder que no cambie de arma Guau chaval Si me lo cargo de dos golpes Ahora cambia de arma Madre mía Lo que le ha costado Es que tiene tu arma Como que los congela Y los queda atontados Chau pero estoy reventado ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es ese símbolo? Veneno Veneno Confusión Resistencia al impacto 1.25 Vale A mi me han tirado Confusión Si Oye y las pociones Eso no las tenemos puesta Vale Deberías de dormir Yo me acuerdo Tomar una poti Como quiera Yo es que no tengo pociones Y voy a morir igualmente Yo voy a morir Vale Espérate De que muera ahora ya me levantas Vale Me voy a alejar de la tienda Que si no no vas a poder Ahora Venga Hasta luego Hasta luego Te voy a lotear Si tío Es que nos renta a morir Estoy a full de vida casi En comparación con antes A ver Tengo que acostumbrar A todas las habilidades Otra vez Tío Porque Ahora tengo Una habilidad Que es para bloquear Con la daga Una patada Que es para Romper la defensa Imagino Ya Dale Voy Ya está ¿Ya? Sí Algún día tenemos que ponerlo de descansar sin nada de vigilancia ¿Sabes? Que nos salta una emboscada ¿A qué pasa? Que nos revienten Hola ¿Qué pasa? Pues nada Se me ha quedado la tienda Ah pero lo mejor dentro Es que me puedo meter yo dentro ¿Cómo? Volver a menos Salta la partida Usted es cosa más rara Saco el rodeo de miedo Me he quedado oscura Tú lo que querías Es meterte ahí conmigo Eh ¿Qué? ¿Bribón? Ya Bueno Pasaje bajo la cita Esa esta mierda Ya si yo veneno tome Veneno Allá veneno Vale No me dejas recoger mi tienda No jorobes Espera un momento Espera, espera No me deja usar nada No me deja interactuar con nada Espera, espera ¿Y si hago así? No, no me deja usar la F con nada No me deja interactuar con nada Ni con la palanca Ni con nada Vale, vale Se le ha ido del todo a la jorba Vaya petada Ahora lo tengo que cerrar He intentado irme a trabajar en mi partida De nada Hay que cerrar y abrir Bueno, yo mientras voy mirando Lo de las habilidades otra vez Porque estoy un poco despistado La verdad Vale Vale, hace falta la bendición de ira Que es esto Y esto También igual Y esto hago otra bendición No, otra vez Que no es una bendición de ira Vale Y esto bloquea un ataque ¿Y la R para qué era? ¿Esto qué era? Bloquea un ataque elemental Y baña tu arma con ese elemento Pero los ataques elementales de magia también? ¿O solo físico? Cualquiera Interesante Si de elemental será cualquiera A ver Continuar con la cerda No sé cómo funcionará Bueno No, el mago de dos golpes de habilidad de daga Lo he reventado Yo creo que es mucho más efectivo al final Así Yo creo que sí Que se centran en ti Y lo escurte yo el lomo Que se centran en mí Y se lo cortes tú Sí Que andar parando golpes con el escudo Que además con el escudo se vuelve muy lento Con el escudo se quedan adontados Hay dos palancas aquí Hay dos palancas y un pasillo Venga Hay que una última Si no me dejes enterar por nada todavía Pues nada Te das todas las cosas y punto Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer es salirme Y vuelvo a entrar Sí, ya me dejas Ya Vale Si le he ido a la olla es muy ida Venga Tú decides ¿Qué palanca? Tenemos dos Dale tú que me da risa Lo mejor ha sido como nos hemos caído Que te he visto caerte Justo cuando estaba yo andando Hacia la misma plataforma Por donde te has caído Era como Ah, que se ha caído No, mierda Que está andando Bueno, eso se ha abierto eso ¿Vale? ¿Y entonces esta para qué vale? Mierda, ¿verdad? Dale Ha sonado aquí a la izquierda Pero no hay nada No hay nada No hay nada O sea, eso te iba a hacer yo Se ha caído la lamparita esa tuya No A ver si he escuchado otra vez Intenta echarle un ojo Ah, sí Ha sonado por aquí Dejala abierta Dejala abierta Está abierta Está abierta Bueno, derecha, izquierda Aquí me encofre Cuidado ¿Cómo se rompían los equipos? Ah Era aquí Aquí En el crafteo Titi 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 Bueno Ahora sí Vale Esto me merecía la pena Romperlo Y quedarte con hierro Para venderlo Vale, voy contigo Ya estoy Mucha sangre aquí A la derecha Una puerta Que no se abre Ah, sí Bueno, ya empezamos Con los laberintos Y a la vuelta Venga ¿Esto qué es? Una palanca Vamos a la tortura La palanca abre Esta puerta de aquí ¿Qué hacemos? ¿Por ahí todavía? ¿Y esto de aquí qué hace? Esto da al sitio donde estamos Lo que acabas de abrir Da al sitio donde estábamos ¿No confre? A ver Vale, una jojoya Va a vender Máscara de ese hueso Y una dagancha Nada, nada me interesa La daga La voy a romper Y ya está Lo demás Cógete el maná Que a ti si te hace falta No sé Y... Hola Venga Ah no, pues la daga me ha dado pelario Un tiempo ese se podía vender Vamos a ver Que esta puerta que has abierto Da a donde hemos caído antes Si hay otra palanca ¿Eh? Si hay otra palanca Bueno Vale, hay un enemigo aquí abajo Vale Con tu misma ropa Soy yo Es tu doble Es tu doble Hay un poco de sobrepeso Hostia Se le ha ido a la olla otra vez a esto ¿Por qué? Se me ha quedado como pillado por un momento He salido escopetado corriendo Ahora ha sido un lagazo No, mira, ahí abajo está Ahí está la palanca Espera, espera, espera La palanca no la ha tocado, ¿eh? Entra acá Ajá Vas a hacer mucho de abajo, chicos ¿Me puedes dar? No No, está muy escondido Ahora sí Ahora, ahora Se esconde el cabrón Entra acá Dificultad hardcore Uy Entonces se me ha decidido No apuntar a donde tenía que apuntar Venga ¡Hala! Vale Esta palanca ya está usada, ¿no? Sí Buena Barra de champiñón seco No, no está usada No lo he usado He quedado de la vuelta Damos la vuelta otra vez Me doy, ¿no? Vale Aquí estamos apretando Todas las palanca Sin tornes, ¿no? Sin tornes, ¿no? No sé a mí lo que hacen Aquí esto no se abre, ¿no? No El otro sitio se abre Espero que no sea de combinaciones de palancas Porque es un coñazo ¡Hola! Buena Bueno, me ha dado Buena Aquí hay otro enemigo, mira Mira, lo que es el enemigo ¿Qué? Bien, si ¿Qué? Bien, si eso es lo que es el enemigo Escudo de acero. ¿Qué más tienes? Trampa de cuerda. ¿Y si rompo? ¿Y si rompo estas cosas? Rompela, rompela. Tú rompes todo eso. Todo eso es material. No, pues la espada no me deja romperla. Ah, coño, mira. Lo que tengo en una mano. Hostia. La pistola y la espada. Yo no voy a caer en eso, ¿verdad? Bien, lo que quiero hacer es romper las cosas estas. Porque si las rompo, me dan fragmentos de hierro. Y puedo utilizar la otra habilidad que tengo. Espérate. Fabricar. Lo que hace es que inflige dolor. Y con dolor le puedes aplicar tú la otra habilidad tuya. Toma. Siete. Tenemos siete disparos de los buenos. Arriba, abajo. Arriba, otro enemigo. Arriba, enemigo. Y abajo otro. Un vago. Venga, está loco. Venga. Vale. Con la... Esto de hierro se embulle el arma. Bien. Vale, 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 vale. Es como un ataque de melee, algo un poco extraño. Vale, tío. Enemigo. ¿Qué? Ahí va. Enemigo. Y eso no ha salido. De debajo de la piedra. Está bien. Hasta luego. Lazo de hierro. Ha caído abajo. Es como un campamento, tío. Eh, cofre. Arco sencillo. Trapurado. Eso voy a coger menos uno. No es interesante, ¿no? Aquí hay para descansar. Champion de sangre. Para hacer pociones. En principio aquí ya... No hay nada. Eh... Por aquí abajo. Por aquí. ¿Algo más? No. Vale. Es que tampoco. Nada. Para arriba. Vale. Bueno, ¿abajo o arriba? Por abajo. Seguimos subiendo ahora. Venga. Aquí hay un champion. No, una cosa de esa. Ah, no sé. ¿Por qué no se puede? No. Hay otra palanca, aquí. Vale. ¿Qué mareo? ¿Por aquí hemos venido, no? Por aquí arriba hemos entrado, ¿eh? Hay algo que nos hemos quedado por el camino. Hay algo que nos hemos quedado por el camino. Ah, no, es que nos caímos por una plataforma, tú. Cierta. Eso fue lo que pasó. Por aquí nos caímos, mira. Y ahora, no se cae, ¿no? No. Espera. Venga, no piso. Es como los barrios bajos de la ciudad, ¿no? Sí. Levant. Por aquí se va a Levant. Bueno, se va a Levant. ¿Por dónde? Sí, por aquí arriba. ¿Por ahí abajo qué hay? Pues en principio nada. Aquí una palanca. Mira, ahí. Espérate. ¿Que no la hemos saltado? ¿O tú la has dado? Yo no. Pues ahí hay una palanca. Ah, es para el... El puente, para la caída. Bueno, quita el puente. ¿No hay nada? ¿No hay toda esta zona? Aquí se puede interactuar. Con una pared. Dale. Ya tengo el arma puesta. Ya ve el pasalicio del palacio. Ya claro. Vale. Eso es lo que da hasta el palacio. Vamos a subir a Levant. Por aquí se ha ido, ¿no? Por aquí no hay nada. Sí, no. No hay nada. O yo no he visto nada. No, yo tampoco veo nada. Vamos. Vamos. Vale. O sea, tengo una... Vía directa. Básicamente. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Y lo otro va a ser igual. Pero seguramente ese muro de con la librería aquella que era traslúcida. Sí. Eh... Venga, vamos otra vez. Yo creo que eso puede salir directamente al desierto desde aquí, ¿no? Mmm... Pues ni idea. Eh... Sí. Sí. Dale al mapa. Y hay una flecha que pone a abrazar. A abrazar, sí. Será por allí, ¿no? Instructor de rebeldes. Vamos a buscar el instructor este al... Al que te enseñó a tiro de las lagas. ¿Para? Porque está en la osula la salida. A abrazar. Pues está ahí. Ah, aquí está. Entraré en la brasa. Venga. Esa termo es ir más... ...más o menos como antes. Vale. Y ahora... Eh... Hacia la izquierda, ¿no? Sí. Estamos en la salida debajo de... En la salida sur. O sea que vamos a estar incluso más cerca que antes. Mira si sea en la... ¿Se en la del torreón de antes? Sí. Uff, ya empieza el personaje para sacarlo. Es que ya va a estar lo entiendo. Guau, guau, guau. Oh, he fallado todos los golpes, eh. A ver... Comida. Que si no me muero. Yo voy bien. Ninguna temperatura. Que se está atorrando de calor. Toma, toma. Tómate esto. Tartacatus. Tartacatus. Rico. Sí. Perfecto. Vamos allá. ¿Y esto qué? Beta rica en hierro. Mira aquí tienes hierro. Sí, pero... No tengo pico. No tengo pico. Rendería bien. Cuevas no hay de luego. Se ve todo muy claro. Pues esto me recuerda más a la colmena que... Sí, parece la colmena. Pero no puede ser, ¿no? Cueva de las Rosas tiene que ser la cueva, tío. Sí, a ver. La colmena está allí, mírala. Hostia, que tiene enemigos. Vamos a por ahí. ¡Hola! Oe, ha fallado todo, tío. Venga. Lanza de hierro. Gracias. Aquí hay dos, ¿eh? Voy. Un momento que... Tengo que romper la mierda esta. Si no, no puedo moverme. Tra acá. Copax del desierto. Y... Las tienes tú. Perfecto. Y salas de eso. Todo lo que se da para romper, me vale. Eso es un poblado, tío. Un poblado. Al fondo, sí. Y abajo es como una mina, ¿no? Sí. Abajo de enemigos. O vamos hacia el poblado, o bajamos. ¿Vamos hacia el pueblo? Venga. Estos son trozos de la colmena, ¿no? No, no. La colmena está a lo lejos. Por otro, por los colores. Parece, sí. Ah, bueno, pero no se puede entrar en el poblado. No, no se puede. A lo mejor esa rampita de ahí, no. Tampoco, ¿no? Nope. Ahora que ahora... Ahora que vamos a parar a estar otro enemigo. No, hay una especie de muero invisible aquí. No, hay muero invisible. Ahora que me ha puesto. Joder. Me ha fallo todo. ¡Ya voy! ¡Ya! Madre mía, me ha puesto. Me ha puesto de verano. Hacemos así. Hostia, me he equivocado de poti. Hacemos así y ya está. Vida a tope. Vale, vámonos. Vida gastando... Más hierro. Ahí. No entiendo para qué tengo puesto el bloquear objetivo si no hace nada. Es decir, tengo que bloquear objetivo, pero no bloquear objetivo. No vale para nada. ¿Bloqueo con la maza? No, no, el fijar objetivo, digo. El tabular. Ah. Bueno. El Vibro no hace nada. El Vibro no hace nada. No, no tiene un... Se ha anunciado un poco regular. ¡Ahí va! Bueno. Tento. A ver que le hagan que toque al otro A ver rompe el escudo Aquí otro enemigo Bueno, ya voy rompiendo aquí cositas Si les pillo despistado Y le doy bien los dos golpes Seguro que han metido alguna tontería A pegar puños solos y reventar con los puños Pues si han metido lo de ataque desarmado Algún motivo tiene que haber Será muy macarra, eh Entre eso, la primera cosa que te dan Son pegar patadas Seguimos rompiendo Como te va a falta hierro, dímelo Vale, por ahora tengo todavía doce Vamos a entrar aquí ¿Dónde vas? Aquí abajo Es que si no tienes puesta la luz Te pierdo Cueva de las losas Cueva de gas Eso es una cafetito Oh, qué rico Cueva de la rosa O sea, todo esto para llegar hasta aquí Madre mía Nada más que para llegar hasta aquí Normal que son un poco flojos los enemigos No sé, o eso nos hemos Nos hemos pasado equipándonos Dos, uno es un arquero Uno es un arquero Yo por el otro Ese ya tiene veneno, vale Me ha reventado el arquero Cuerpo, cuerpo, eh Dos hostias Ah, vale Es que me sigues difrando el otro arquero desde arriba ¿Sabes? ¿Cómo vas? Barrabás Voy Espérate, hay un arquero arriba Un momentito Que me cargo el arma No lo veo, vale, ya lo veo Miguel Un disparo buenísimo Coño, que me atropella ¿Qué? Hostia ¿Te cago en su madre? Ha caído, ha caído Ha caído Ahí Otra, otra, otra Toma Espada de hierro Comidita Vale, esto Aquí otra espada de hierro Vamos a romper todo ese hierro ¿Y la espada de hierro? ¿Qué? Pero yo la he cogido ¿O no? No sé No ¿Y para qué valía eso? Para que se despegara el túnel No lo sé Y tenemos las flechas Que no valen pena Pero aquí no se puede hacer nada Interactuar No se abre de esta aquí ¿Te hace falta o no? ¿Te hace falta curarte? Toma Toma Un segundo El santo real Perfecto Perfecto Dos tiros de vendas Y en grudo Vale Pues nada Si ya se ha abierto esto Vamos por aquí Hay que otra palanca Que seguro que es para traerla para acá A ver Si Pero corre Porque no se puede echar para atrás No se puede mover Corre Que no No se puede interactuar dos veces Con la misma palanca Y ahora estamos encerrados Bien Bien O el que sea tan cerrado con nosotros Algo así Pues esto tiene pinta de que tiene que haber un bicho de esos Hay huesos No va a ser un bicho feo de esos Hay que hay bichos muertos Si Al fondo hay uno Si está ahí Uuuu Voy a cargar la pistola Se están pegando entre ellos Vale Si si Yo voy a cargar la pistola Y le he metido ahora Que vaya por ti Yo le he metido otro pistoletazo ahora Y pum Ay Lo he hackado Me he sacrificado por el equipo Metemos las hostias Ah chaval Que le he metido El golpe de salto El doble golpe Que te consume toda la ira Y los dos golpes de daga Y no se moría No pero se ha quedado Mendojodido ya Se ha quedado Tolai Tolai Vale Pues yo creo que Voy a tener que dormir Se O dormimos Pues la salud Más y más Ha reducido muchísimo Que hago Se me va la pelota Hasta la Aquí Dormis Vamos allá Tú dirías cuánto Buscada Reparazo Tienes que reparar Así Yo he puesto 5, 5, 4 Vale He puesto 8, 2, 4 Si quería poner Así ¿Ya? ¿Está? Sí Vale Vamos a ver Cómo queda la cosa No No tengo la máxima Recupera todavía Pero Pero bueno No tienes Hongos Champiñones Secos Champiñones Secos Ah sí Este Perfecto Me tomo dos de ellos Y un poquito Un poquito De aguita Vale Bueno 128 De 155 Ya recupero algo No había otro camino ¿No? Eh no Bueno Hay una palanca Perdón Aquí hay una palanca Sí Se da para mover el Suena enemigo Sí Se ha movido esto Pero ¿Seguimos por el mismo camino? Antes de ir por ahí No sé Lo seguimos A ver A ver qué hay Sí Hay un enemigo solo Ha desaparecido Bueno Abrir cofre La cordura de enterrador El enterrador Alquimia Carga tóxica Vale Hombre pues Es bastante mejor Que la que tengo yo Esta es como Tiene de ti Tónica del desierto Tiene más resistencia Impactos Coste de energía Menos 10 ¿Eh? Defensa ante el calor 16 Defensa ante el frío Ninguna Y el mismo Resistencia al fuego No sé Tío Mira A ver ¿Tú cuál crees que es mejor? ¿Eh? Hombre La de ti te da Te da más resistencia Al calor ¿Eh? A mi equipo de esta De momento Y te Gasta menos energía Lo único que Me da resistencia al fuego La que La armadura aventurero Por ahora Si todos los bichos Que nos están pegando aquí Son de Veneno O alguna cosa Rara Vale Vamos para arriba Bonificación Me da más 5 Al peso en el bolsillo La de aventurero ¿Se puede llevar más cosas? Un poquito más cosas ¿No te da también velocidad de movimiento? ¿Puede ser? No Velocidad de movimiento Menos 3% Esta me da más 5% Equipada No sé He tirado por arriba Vale Voy contigo Aquí una palanca Palanca La palanca es para mover el Carril El vagón este Y aquí ¿Qué hay? Champignon estelar Y para mover el Vagón O sea que Mejor usamos la de abajo ¿No? Pues sí Pues será esa Si le das a la otra Si le das a la otra Mira joder No hay tregua eh Macho Es verdad Lo que tú decías Cuando me golpeo con el mazo de frío Se ralentizan Si Se caigan como atontados Mira Acógete a esa Poción de disciplina ¿No te quedaba? La mente en el daño físico Bueno Claro porque lo mío No va a aumentar mucho Pero el tuyo con dos Un arma a dos manos ¿Tú cómo tienes la energía máxima? La parte de esta amarilla Yo Al máximo La tienes al máximo No tienes nada así Oscuro No tienes nada gastado No Uno solo Un punto Vale Ha caído una poción de ¿Quién recupera eso? No No tengo pociones de esta manera Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Ah hostia vale Hay que moverla Otro enemigo ¿no? Si Otro enemigo Bueno que se están pegando entre ellos Déjalo déjalo Se peguen A ver quién gana Venga ahí Alguien gana Yo Cha Cha El enterrador Un arco recuerdo Ahora quiero volver a por la máscara que he tirado antes Esa del lobo ¿Por qué? Porque le pega más que esto Y la cosa está verde que llevo Esto no es de basura Esto sí es basura Polvo de cristal Polvo de dulce rellas El es de bole No hay salida aquí ¿no? No sí 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 No hay nada más por allí ¿no? No Otro Otro Raíles Y otra parte de arriba Que parece que si vamos hacia allá no podemos volver ¿no? Aquí hay una palanca Espera espera Dale Hasta luego Da otra vez Otra vez Pero no hay más caminos que este Atrás hemos dejado algo ¿no? No sé ¿Dónde estás? Aquí abajo ¿Tú ya? Debajo Delos de tu llamo Ah vale yo te veo coño Aquí te veo como flotando en el aire Dale a la palanca y tirate sobre el vagón Estoy viendo si hay alguna cosa más antes Por atrás hay otro camino también ¿eh? Claro pero yo ya no puedo salir de aquí Sí 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 puedes Si te llevo hacia allá Puedes saltar por aquí ¿Esta palanca para qué? Ah Vale mira que hay de camino Pues ¿Ves el vagón en el que estás? Sí Vale Dentro hay una palanca Vale Ya pues ya que estás vale Ya le he dado Es solo para acceder al otro lado Mira ¿qué hago? Me he caído Ja 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 ¿Dónde está? Voy a hacer yo el caminito con la palanca este Que estoy atento A ver si por arriba hay algo interesante Y si no Nada Nada Aquí otra palanca Que es para mover los vagones Eh si Vale es para cruzar Ja 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 Vale, tú estás abajo, ¿no? Sí, pero es que ya no sé cómo lo vas a subir A lo mejor por aquí Baja contigo Vamos a ver A ver ¿Me queda la máscara? Aquí está Ah, sí, la máscara, coño La máscara Pues bien, nos toca otra vez hacer el camino Por aquí, ¿no? Venga Vamos a cruzar ¿Qué has hecho? Estoy encima del vagón, pero tú no me ves Vale Ya me ha faltado el juego Yo tampoco te veo ahora Uno de tantos, ¿no? En cuanto pises el suelo, me verás Sigo sin verte Y yo a ti, espérate Vamos, sigue para adelante No te veo Vale Salta ese vagón Vale, cruce cuando lo veas No lo veis yo Hostia ¿Habéis caído? Vale, habéis caído Ah, no, vale Es que no te veía tampoco, ¿sabes? Perdón, es que no te voy a hablar Se ha caído el otro En el enemigo Vale, vale ¿Por qué se ha caído? Pero me han dejado reventado otra vez, tío No tengo pociones de cura, ¿no? Que va, tío Vale Ya está Hemos conectado al principio de esto con el Con esta parte de arriba ¿Y ahora? Pues por la derecha, ¿no? ¿Se puede acceder ahí? Sí, por aquí se puede, mira ¿Por dónde has ido? He saltado desde ahí arriba ¿No lo veis? No Vale Hay una plataforma Ah, sí Vale Hay una plataforma Pues si rodeas la plataforma Puedes saltar Genial No te acerques aquí, ¿vale? Se me han bugado personas ¿Vale? Ajá Yo voy a lotear Yo voy a lotear Centro de resistencia Y hacia la izquierda También ni cositas Qué lío, tío De palanca ahí de historia ¿Por aquí, por aquí? ¿Esta palanca, para qué vale? No tocamos ni una, ¿no? Esta es lo que hemos conectado antes Una parte con otra Pues... Aquí más enemigos ¡Huy va! ¡Hostia! Sí, sí Qué leche me ha dado Qué hostia me ha dado Necesito un entrar Aquí es que yo me devuelvo loca Con esto Tardo muchísimo Porque es que no me conozco Este otro ¿Dónde estás? He subido Para ver si Nos queda más algo por medio No lo sé Si nos queda algo Este mapa es un lío, ¿eh? Sí, es un lío, sí No, no nos queda nada No sé Este es el principio ya Pero no me ha encontrado Ningún cofre ornamentado Ni nada No Algo nos tiene que faltar Bueno, por lo pronto dormir Eso seguro Sí Vaya, hombre He puesto muy lejos de ti Tú verás como Se empieza a mover el El vagón ese ahora Bueno, está Ahora Qué coño Estoy esperando reparación En vez de Ahora Listo Vale Vale, hay dos Puzzles Que se hacen con Las palancas estas Uno lleva A una mochila Nueva Y otro lleva A un cofre ornamentado O sea que Algo nos hemos quedado por el camino Evidentemente Palanca Cuidado Juan Que va a la palanca Cuidado Juan Que va A ver Un segundo Que tengo que Vale, vale Sí, voy a ver Si nos hemos quedado Algo por el camino Lo voy a dejar aquí Vale, que voy a mirar Una cosita En el ordenador Un segundo Vale, vale Yo voy mirando Los de puzle Vale Venga, estoy aquí ¿Dónde hay que ir? Por arriba O sea, por aquí ¿Estás sin vida? ¿Es que has combatido ya? Sí, me encuentro con Enemigos Enemigos varios Eso hay que moverlo No me acuerdo si hay Para abajo, por arriba Creo que es por ahí A ver A ver Sí Eso Y por arriba Y por la izquierda Para la izquierda Era Sí Para la izquierda Era Y creo que aquí Nos podemos tirar El suelo Si, este es el vagón Ese por el que veníamos Sí Es por aquí Vale ¿Te acuerdas Que en el otro vagón Has abierto una puerta? Sí Es que ese vagón Tiene dos palancas Mira Vale Pues lo que hay que hacer Es esto Mira, fíjate Cuando Pasa el otro vagón Salta Pero ahora ¿Qué hago? Tiene otro vagón ¿Dónde estás? Ah, vale Que no te veía Bueno, jaleo Bugs Bugs Vete a el paladio Qué rico Genial Porque sin pico Nos viene de puta madre Sí, sí Vale Y ahora A ver, dale ¿Me doy? Que me tiro Me salgo fuera Dale Y salto fuera Sí Ah Esto es lo que nos faltaba ¿Ves? Un cofre Ornamentado Barnizelado Va cru de erudito No, va cru de erudito No Mira que ha caído A ver Hostia, eso Escudo del dragón Anda dentro acá Pasa, pasa Urza, urza Llevo un escudo El dragón Mira que bonito Mi escudo del dragón Ya está Ya la podemos ir Buena No estamos al pie Hemos limpiado esto Y hemos conseguido El nuevo escudo del dragón Que va a ser cierto Ni siquiera he visto como es Igual es un truño Pero da igual Ah, que hace daño y todo Hace daño Si, tal vez cuando cargue con él Impacto 43 Resistencia Impacto 15 Va No aceptable Pero no está mal Porque no tenía escudo Por si alguna vez No hace falta Que maneje otra vez el escudo No se pueden configurar Varias barras de habilidades Con el mando Creo que sí se podía Pero con el mando había 4 y 4 Con este Tenemos ya Por defecto 8 Así que No Lo ideal sería Poder configurar Para tener El escudo Y para Si Sería lo suyo Pero Vale Sobrepeso Tengo sobrepeso Estoy gordo Vale Voy a ir así Hasta que lleguemos a Si están muertos Ya dependiendo Cachando Ok Vale Pues Más el sur Ahora ya lo que nos queda Es irnos hacia las ruinas Hacia la izquierda Si Aunque vamos sin pote Y sin nada Vamos sin nada De nada Nos acercamos al pueblo Jolín con el desierto Chabano Lo bueno que tiene Es que ves claramente Si te saltas algo Bueno Más está nada Pues no sé si meterán Zonas nuevas Al final o qué No sé qué harán Pero molaría Que fuese ampliando El mundo poco a poco Molaría que mientras vas Corriendo por la arena Soltara tierrilla Por lo menos Sí, verdad Ya estás entera Que es plástico Tío Es plástico Plástico Va Maravilla No te veo Ah vale Estaba detrás Que me he fijado que en todos los mapas En lo que hemos pasado Hay ciertas zonas en concreto en las que hay unas mariposas Si, yo también me he dado cuenta Y no sé que es Vale, yo voy por el mago, ¿vale? Vale Pues ellos dicen que los dos van a por ti Vale Vale Pues como un espabile me revientan Bueno, pues ya está No, no, este me ha intentado disparar pero se ha vuelto a buggear otra vez El disparo Y no me dejaba disparar Vale, este está Madre mía Me han puesto ya No sé que le ha dado, tío De todas las disparas se ha ido a la mierda Vale, que no me dejáis disparar Vale, ya está ¡A tomar por culo! No sé una venda pero de poca leche más vale Estoy sin vida Entramos y dormimos dentro si quieres Puesto avanzado Pero si he conseguido ya utilizar el bloqueo de... elemental Si para el hechizo, ¿eh? Si para, ¿no? Si, me ha acercado él cuando hace el hechizo ese a estallar Y como nada más acercarte lo tira Me ha acercado, utiliza la habilidad Y se me han buido el arma con hielo Hostia Hostia, tío Pues... Mejor dormir afuera, ¿vale? Si Bueno, un segundito Vamos a ver Desplegar la tienda Desplegar Aquí mismo Dormir Esto es el coñazo de ahí sin... Sin nada de pociones Madre mía, tío Vale 7, 6 7, 6, 3 Tengo puesto yo Yo... Ponte tu más de dormir Ponte tu más de dormir Yo me pongo de hacer guardia Ponte tu más de dormir No, está bien así, está bien así Pero muerto de sed, de hambre Te desmayarás por el calor Jor Y de frío Por la noche Ey, me prende el frío, ¿eh? Bueno, ya lo que te digo Entramos dentro Nos lo jugamos Tú estás full de vida, ¿no? Yo sí Más o menos Ojalá, venga Voy a tirarme esto Esto Ah, bueno, pero es porque tengo aquí... ¿Me puedo tomar un... Bueno, voy a guardarme la tarta de cachos, tío Y dormimos dentro Me inicia todo el combate Genial ¿Sabes? Me ha parecido súper bien eso que ha hecho mi personaje De cuando le he ido a usar la habilidad Guarda el arma Hola Bueno Vale, venga, dormimos aquí dentro Dentro tranquilamente Mira, está entorzado a fresquito ¿Eh? Mierda Enemigo Enemigo, enemigo, enemigo Para su casa ¿Ya? Venga Ahora, ahora sí Bueno, déjalo Podemos seguir ¿Seguro? Sí, porque a base de venda Estoy tirando de venda Poco a poco se va recuperando Vale Lo único que vamos a romper Esto Voy a dejar aquí Todo el hierro Ese que ya a mí no me vale para nada Soltad Ahí tienes hierro Vale No me dejes que usar la pistola Pues nada Voy a cambiar las habilidades ¿No será que la pistola está rota? No, no Que va, que va Ya he probado de nada Me puedo poner solamente con el H Punto Porque no puedo usar pistola Vaya tela Booking, booking tonight Vale Dame un segundito Un segundo Estoy configurando el portátil aquí Sí, no se preocupe Sí, no se preocupe Sí, sí, no se preocupe Tampoco Dame un segundo Pues nada No se preocupe V NI PASTA ¿Vale? Listo, voy contigo, sin combustible en el farol, como no, un cofre, vale, ¿dónde estás? Arriba hay un cofre, arriba, 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 pasión de niebla, pasión astral, ¿ya está? ¿En serio? Tanta historia para esto al final. ¿Ve? Bueno, ya está. Esto de las ruinas se tiene que ocurrir un poquillo más, eh. A lo mejor alguna ruina es para alguna misión en concreto o algo así. Y por eso nos estamos enterando de la mitad. Pues sí, lo voy a marcar a los demás. Ya lo tenemos todo limpito. ¿Cómo lo estaba marcando yo? Eh, en rojo hecha, ¿no? Sí. En rojo hecha, sí. Bueno, pues vamos a la colmina, la colmina. Ahí sí vamos a tener combate. Esperamos que sí. Sí, sí, sí. Lo malo va a ser eso, que no es un nipote ni nada. ¿Tú no podías fabricarla? No tengo alquimia encima. La verdad que sí que mosquea, ¿qué será eso de las mariposas, tío? Claro, es que están por todos los mapas y siempre en zonas muy concretas, muy marcadas. Igual se... Que ahí hay un cuadradito y encima las bichas esas. Igual se activa mediante algún hechizo o algo. Igual. Sabes que me debería que fuesen tepes. Pues... Sí. Facilitaría mucho las cosas. ¿Y ese pedazo de pueblo? Ah, bueno, eso es la ciudad, ¿no? Eso es el Levant, ¿no? Sí, sí, tiene que serlo. Estoy pasando de los bichos ahora, ¿eh? Te veo, te veo. Ya pasa, llevo el keko reventado ya. Con dos contracturas, una rotura de ligamento. Madre. ¿Qué nos dice? Se puede, ¿no? No. Ahí te dejo dando vuelta. Just pay me. Ah, 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 ah. No, no, a mí no. A mí no me cobas. Me mete una patada. Ya. Ay. Ya. Hola, chaval. Me ha dado la defensa. Guau, que me revienta. No, 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 no. Tenía energías. Bueno. Este personaje aguanta corriendo, pero no aguanta pegando. Con dos ataques se va a la puta. ¿Es por ahí? Estaba por encima de la zona esta donde hemos estado hace un momento, mira. O no, esto es otra cosa. Sí, sí, esto es donde hemos estado ahora. ¿Cómo que donde hemos estado ahora? Que esto de abajo son las ruinas. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que es por el otro lado. Tienes calor. Bueno, al final voy a tener que usar lo del cactus ese, tío. Sí, como te lo tengo más, eh. Sobrepeso. Va a soltar esto. No. Sobrepeso, sobrepeso. ¿Qué puedo soltar yo para quitarme el sobrepeso? Vale, nos queda por cruzar dos zonas. Hasta llegar a la colmena. Aquí abajo hay un vendedor. ¿Compramos? No, vendo, vendo. Lo que quiero vender, ve. Aquí abajo hay un... Un mercador de estos. Abajo... Eh, ¿qué tal? ¿Para abajo? ¿No me ves aquí arriba? Ah, sí. Vaya. No he mirado hacia arriba. Con el sobrepeso quiero vender, tío. Pues, sí. Va jardando. Tú, abre. Fuera. Voy a vender el paladio, tío. Mira, eso es medio más que pesa unas hartas. El escudo de dragón se vende por un chuflo, eh. ¿Cuánto? Treinta. Una mierda. Eso sí, la gema, esmeralda. Fomento de paladio. Zafiro. Pues... tenemos... tenemos... A este distrito hay otra mierda. De la mariposa. Mira, tío. Al lado del vendedor este. Tenemos un problemita, sí. A lo mejor son sitios donde aparece el vendedor, tío ¿Tú queréis? ¿Puede ser? Que no tenemos agua Yo tengo agua A mí me quedan cuatro tragos, eh Yo te voy ahora Vamos, que todavía... Ya está Toma Vámonos Pero... ¿No te hace falta el odre este o qué? No, no, tengo otro Bueno, yo también O sea, quiero decir, tengo uno vacío para eso ¿Qué más da? Quédatelo No, 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 espérate, espérate, espérate Cuando me haga falta algo, cógetelo Un momento Pon tu... Pon la tienda aquí Pon la tienda ahí ¿La tienda ahí? ¿Para qué? Ponla, ponla Despegar... Despegar... ¿Qué pasa? ¿No hay emboscadas o qué? Efectivamente no hay emboscadas ¡Onda la hostia! ¡Valdir! En las zonas, estas son zonas seguras Pues Pablo los ha oído Vale Vale, una cosa más que cerremos Venga, tiramos Un bicho gordo ahí Por aquí en verdad no es donde se va la colmena, pero bueno ¿Por aquí no? No Bueno, hay dos tiendas de campaña Sí Voy a perder el gordo Cuidado, cuidado, espérate Ahí hay otro Voy a dar el otro a ese Y yo entretengo al otro Es que me da miedo Venga, no No he tumbado un golpe No he tumbado el topper Me agita que si toda la vida necesito la resistencia de un golpe Este, no le he agarrado Te he dicho que yo antes le empalme 3 ataques y no le hice nada. Voy, voy. Lo estoy metiendo igualmente. Ay, me ha pinchado a mi. Ah está. Listo. Vale. Venga. Tienda de campaña. Con un cofre. Un cofre rojo, mira. Vamos a abrir los dos. A ver qué hay dentro. Carga incendiaria. Un velo del desierto de élite. Es el que tenías tú, ¿no? Sí. Y el sombrero de comerciante maestro. Menos 15 al costa de energía. Más 5 volucionamiento. Uy, qué rico. Muy bien, eh. Pilla, pilla. ¿Me quedo yo el gorro? Quédate tu gorro, claro. Yo tengo una máscara esta. Corrito. Mi duda es. Coño, no juega. Campamento del intachable. Este es el bicho ese que nos salva alguna vez. Ah, sí. Vamos, patro. Porque podremos hablar con él ahora. A lo mejor solamente cuando nos rescata. Vamos a ver. Esto... ¿Esto qué? A ver si es él, sí. Pues sí. Listo. Ay, maravilloso calor de abrazar. Muestro de arrozote. ¿Quién eres? ¿Puedes ayudarme? ¿Quién eres? Esa pregunta oculta algo más. ¿Cómo te llamas? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás de viaje? Es lo mismo, pero otra vez. Es de los humanos. ¿Valiosos? Nada. Puedes ayudarme. Te ayudaré. ¿Qué quieres? ¿El refugio? ¿Equipo? Pues estoy bien. ¿Equipo, no? Mmm... Dale. ¿Qué nos ha dado? Ni idea. Yo estaba bien. Estaba abriendo el cofre ese. El que había ahí, pero... Meh. No hay nada. A mí no me ha dado nada. Te lo habrá puesto aquí en el inventario. Mmm... No. No. Pues a mí no me ha dado nada. ¡Tangada! Pues bueno. ¿Nos vamos? Eh, sí. Es que no nos ha dado nada. ¿Qué hacemos? ¿Descansamos aquí mismo? Sí, va a ser lo mejor. Porque tú no tienes nada de vida, prácticamente, eh. Bueno, que tengo una poción de esas, espérate. ¿De vida? Sí. Hola. ¿Sí? Ya está. Pues vámonos. A la colmena. De abrazor. De abrazor. Llevamos ya un ratito, eh. Vamos a dejaros la entrada de la colmena. Si encontramos la entrada. Si encontramos la entrada. Si encontramos la entrada. Dulacicio. Si encontramos la entrada. Porque por ahí arriba no es, ¿no? No. No. Pero es que el caso es que por donde hemos bajado, o sea, estábamos por alto de la montaña, tampoco hubiésemos llegado, eh. Por qué es esta otra montaña. Si, tendríamos que habernos tirado igualmente. Vale, esta colmena tiene pinta ese de rayo, ¿no? O de luz. Si. Tiene rayitas. Rayitas. Vale. Ahí va. Traca Me he quedado sin arma Puedo seguir pegando pero no hago casi daño A ver si lo puedo reparar de alguna manera ¿Que te has quedado sin arma? Si Hostia Tenemos que volver al pueblo entonces Un momento, creo que tengo otra La labarda esa que hice antes Parece que se ha acabado de la serie de Stargate Y a mi si me das una pistola Soy Van Helsing Si quieres una Van Helsing No, no, yo a Mazda y Daga Ya esta Es una mierda Pero por lo menos tribunal Vale, subimos por aquí Y ahí esta la colmena Cofre y cofre No me he dejado otra vez interactuar No es posible No se Yo voy andando eh, no voy ni corriendo Hacia la colmena Que guapa tío Que guapi A ver que es una versión de esta beta Que es normal que tenga fallos de este estilo Si pero Te han tocado todo Te han tocado muchísimo Te han tocado mucho Te han tocado mucho Por lo menos me deja seguir pegando ¿Sabes? Vale Y ahora por donde vamos Aquí tenemos una entrada La cárcel colmena Vale pues Aquí lo dejamos, ¿no? Yo creo que si Esto es agua Tenemos agua Tenemos la entrada ahí Eh, espérate Yo aquí puedo rellenar agua A tope Que más tenemos aquí cerca La colmena como tal Vale pues si lo dejamos ahí Vamos a tener que dormir 20 millones de veces Bueno van a oscurrir el lomo Pero No va a echar nada No va a echar nada Aquí se queda 12 Bueno chicos Hasta la siguiente Hasta, hasta bien Un ratete Chao, chao